Queridos amigos, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Eduardo Rencón, cocinería de profesión, está con ustedes. Hoy tenemos una gran invitada, realmente una experta en gastronomía y quien nos va hoy día de hoy compartir cosas bien importantes sobre la alimentación saludable para un estudiante y una persona que necesita de todo un proceso enérgico para el desarrollo de su día tras día. Hoy me estaré invitando mi hija, Valeria Rencón Cardona, está con ustedes. Hola a todos. Me alegra mucho compartir el día de hoy, vamos a elaborar una receta bastante sana, saludable. Vamos a hacerle algunas preguntas con respecto a lo que realmente los niños disfrutan el día tras día dentro de sus onces, dentro de su lonchera académica y vamos a tomar nuestras propias conclusiones. Vamos a hablar de temas muy, muy agradables y vamos a ver realmente la perspectiva del niño frente a su alimentación balanceada. A continuación, los ingredientes. Vamos a ver el día de hoy. ¡Gracias! ¿Listo, Valen? Entonces enséñanos el día de hoy cómo vamos a preparar un sándwich saludable para la lonchera de los niños y que sea fácil y sencillo para los papás. Vamos a demostrarle a los papás también que los niños también pueden preparar sus propios alimentos, ¿o no? Claro que sí. Listo, muéstranos por favor, Valeria. Listo, empezaremos cogiendo una rodajita de pan, muy sencilla, normal. Le pondremos una lechuga. ¿Qué tipo de lechuga te gusta, Valeria? Me gusta mucho el tipo de lechuga crespa. ¿El crespa por qué? Es vistosa, ¿cierto? Esa parte de eso muy viva se hace ver muy elegante en el sándwich. Y te gusta también, es crujiente, ¿no? Es muy crujiente. Cuando tú la pruebas es totalmente crujiente. Ok, ¿qué más vamos a hacerle al sándwich? Le vamos a poner unas cuantas rodajitas de queso. ¿Te gusta el queso? Sí, porque tiene lácteo y... Ok, ¿y este tipo de queso tiene algo especial o puede ser solamente un mozzarella o un doble crema sin problema? Puede ser cualquier tipo de queso con tal de que a cada uno nos guste. Nos guste, me parece excelente. ¿Qué más llevaría a tus sándwiches? Listo. Ahora le vamos a poner un pedacito, unos pedacitos de jamón para que le dé un poco más de sabor. Así que, coño Mario, tu sándwich va supremamente bien. Yo creo que a todos los niños les va a gustar, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿qué crees tú que también le gustaría a los niños que podrías colocarle en el sándwich? Bueno, esto también ya depende de cada gusto, pero a mi gusto, me gusta mucho cuando le ponemos un vegetal. Un vegetal. ¿Qué tipo de vegetal adicional le colocarías? Un tomate. ¿Un tomate? Ok. Entonces, puedes por favor agregarle el tomate. Voy a poner esto aquí y vamos a cortar cuidadosamente, sin cortarnos los dedos, en rodajitas, el tomate. ¿Cuántas vas a ponerle? Le voy a poner tres. Listo. Entonces, es esto acá. Y podemos acomodar al gusto de cada uno las rodajitas de tomate. Le faltaría el otro pedacito del pan. Ok. Bueno, ¿qué otras cosas podría agregarle un niño a tu sándwich? Por ejemplo, se me ocurriría a mí. ¿Te gusta la mantequilla de maní? Sí. La mantequilla de maní yo creo que para los niños puede ser muy interesante. Y pueden ir muy acompañadas también. Queridos amigos, para cuando van a hacer tipo de sánduchería, este tipo de sabores son muy interesantes para ellos. Se le puede poner en una parte del pan antes de colocar los ingredientes. Listo. Valeria, me alegra muchísimo que nos hayas venido a enseñar un delicioso sándwich para acompañar la lonchera. Ahora, ¿con qué otras cosas pueden acompañar tu lonchera? ¿Tú llevarías, por ejemplo, al colegio tu sándwich y lo acompañarías con qué? Lo podríamos acompañar con un delicioso yogur que es muy nutritivo. ¿Sí? Para cada uno y también es muy rico. Muy bien. Bueno, ¿qué tal unas galletitas, por ejemplo, para acompañar la lonchera? También, también. A mí me han dicho que también es muy importante, y mi experiencia lo sabe, que las cargas energéticas en el cuerpo para un día de trabajo constante y sobre todo educativo, en donde tú tienes que madrugar demasiado, sales muy tarde, vences el sueño y todo el tiempo estás desarrollando tu cerebro, definitivamente debe tener una carga enérgica dulce. Por eso siempre yo recomiendo tener un bocadillo o recomiendo también una base en leche condensada. ¿Cierto? Eso proporciona que puedas tener un equilibrio en el organismo. Y siempre conserva bastantes bebidas. ¿Listo? Llévate un agua, disfrútate de una bebida saborizada, disfrútate de un yogur, disfrútate de un jugo natural de frutas. Bueno, Valeria, Valeria, muchísimo que nos has acompañado el día de hoy. Tan hermosa como siempre. Gracias, gracias. Bueno, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto para mí poder brindarles conocimientos, traerles una nueva experiencia dentro de la gastronomía y darles algunos tipsitos para que ustedes puedan empezar a desarrollar las loncheras de acuerdo a las características de lo que sus hijos disfrutan. Algunas recetas fáciles, muy sencillas para que ustedes fabriquen. Eduardo Rencón es mi nombre, soy el propietario de Gastronomía El Bolsillo, empresa especializada al catering especializado y eventos sociales. Mis redes, a continuación las vamos a conocer y estamos al gusto de sus necesidades. Estamos para servirles. Gracias a ustedes, hasta una siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.